¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí! ¡Ya podemos comenzar! ¡Woo! ¡Turbo Fuston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fuston Choso Chat y esta vez les traemos una serie de Tock Tales remasterizada de aquel juego mítico del Nintendo de 1989 Tigre 4 Hace un chingo de tiempo que se hizo este jueguito Bueno, este no sé cuánto tiene, pero el anterior, el original, sí tiene un ratote y la verdad se considera, yo creo, uno de esos juegos tan chiditos de la consola o sea, de esos que sí recuerdas por siempre, que tenía una jugabilidad muy chida que todo se sentía bonito, de esas cosas Aquí empieza, le añadieron supongo que una historia porque el otro la verdad no lo jugué mucho mucho que digamos pero a este le están asaltando en este momento y como buen millonario, bueno, al menos en una cara que tú él fue a defender su propio dinero, ¿no? Por cierto, no se den... O sea, no se lleguen llevar por la onda así que se ve tan caricaturesca tan bonita, tan cosas así porque, la verdad, después se pone complicado en el NES es uno de los juegos más complicados bueno, eso creo ¡Ja, ja! No, no, sí, 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 sí yo lo jugué un ratito y la neta me costó mucho trabajo además que es de esos juegos que si se te acaban las malditas vidas y tienes continúes pero regresas al principio, vaya ¿eh? Todo caricaturesco, todo bonito, tal onda, pero va a estar cañón aquí estamos rescatando a estos canales que no sé qué hacían aquí pero pues es tanto el dinero como él a ver, para usar el pogo este movimiento es el fundamental del juego o sea, con estas cosas te vas a mover todo el tiempo y con eso matas a los malos con eso saltas con eso abres este... cofres con eso alcanzas lugares más altos cosas así, ya saben, ¿no? es el momento principal de este jueguito aquí tenemos que rescatar a estos güeyes que se... digo, estos mis sobrinitos mis sobrinitos que se metieron aquí este se llama Juanito Jaimito y Jorjito va el... ¿tío, quién es tío Gilito? aquí se conoce como Rico Macpato pero tío Gilito yo creo que ha de ser este... ¿cómo se llama? una traducción este... en castellano pero ya ven a cada quien les acomoda algo que les haga reír o que se escuche bonito y ahí está tómalo barbón ¿qué dice? no me acuerdo bueno, no, no es que no me acuerde no me di cuenta aquí en este juego en ching cosas así este... escondidas bien bonitas mira nada más qué bonito qué bonito eso, eso mira, ya tenemos 160 mil morlacos de volada estamos recuperando el dinero pero cañón, ¿eh? eso, eso ahí voy, ahí voy eso, ahí voy, ahí voy allá, allá, allá espérame, espérame no se desabrascan eso todo malandro ¿qué te ocurre? ¿qué te ocurre? dime, mi amigo esto es fácil esto es rápido mis amigos esto se va a acabar en un santiamén no, la verdad no, siempre digo esto y me tardo un chingo en hacer las cosas normalmente me matan demasiadas veces ¿tienes un sándwich o algo mi amigo? siempre está el gordito noble ¿no? el que solamente buscaba algo de comer realmente ni siquiera les habla a los malos ¿no? mira, hay dos botones vamos a ver seguro no abre esa madre y le cae en la cabeza ya sabes que dejan cosas así como para ah, mira a ver a ver a ver a ver chiquita de su madre pero se fue bien comido ¿no? se fue con la pancita llena vaya si, pues que querías que hiciera mi amigo para que te vienes a meter a mis oficinas a mis a mi bóveda a mi mansión no, no, no espérate no es su mansión pues venía de una mansión ¿no? el carrito o algo así sepa el demonio vamos a ver ahorita si, no me distraigas mi amigo si, si te encargo a ver ¿esto qué? el golpe de hace rato venga vámonos a ver a ver a ver a ver ay cabrón no me había fijado rayos rayos es el chiste de andar todo maldito distraído dame, dame, dame aquí es lo que le decía mira aquí hay cosas escondidas checa, checa, checa eso ya vieron muchachos hay cosas escondidas siempre busquen hasta en el último rincón vámonos ay wey mira otra vámonos ya de hace rato aquí 418 mil morlacos o sea recuperando la inversión de este rico McPacks ay cabrón llora ahí está ahí está vámonos más dinero y un pastelito el pastelito sirve para la 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 salud que en la vida real es todo lo contrario ¿verdad? pero sabe muy pinche rico vámonos vamos arriba vamos arriba eso estoy en drogas ah ¿qué está pasando? échamela, échamela quítense, quítense no se pongan en mi camino perros ah pero si andaba en drogas carajo o sea las drogas que nada más me hacen rápido o entonces ¿por qué no pude matar a ese sujeto simplemente con mi presencia? ay esto me quedo muy cerca corre eso mijo oh oh rayos otros dos botones ¿qué harán ahora? aguanta carnalito ¿tú quién eras? ¿Jorjito? si ma' si, si, si no te preocupes mi amigo aquí yo yo solo puedo no necesito seguridad no necesito nada mi dinero yo lo protejo mi amigo mi bastón y yo a ver el de arriba no está apretado tranquilo mi amigo ¿tú qué piensas que soy o qué? chinga ahí ahora ah ya pensé que ya la tenía que ya no ahí está otro este seguro lo va a matar ¿no? ¡BOOM! un che derrame cerebral que le dio al carnal ahí sin problemas pero como son fuertes y malos los malos casi son invencibles a los mazos a los mazazos ¿verdad? mira ahorita por ejemplo le voy a dar en su cabecita así todo a coqueto ándele en su cabecita para que le duela rayos si me gana la ambición me regreso por cualquier diamantito así cual pequeño sea eso denme cositas a ver a ver ¿quién está haciendo desmadre? ¿tú serás tú chaparrito? ay gordito es como una bolita a ver oh por dios el vino preparado ¿eh? venga ¿qué onda? de una vez se arme ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡ay no, no, no! ah que idiota va a alimentar todo tonto a ver toma hijo toma ¡ah! mira con razón anda la osa anda la osa avienta 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 tu hijo ¡mira nada más! ni había visto la caja fuerte ni que le tenía que pegar aquí pero ya ves ¡ay hijo de tu madre! ahora sí lo aventaste muy fuerte no se vale aventar las cosas fuerte toma la tres ¿ah no? ¿necesita más? hijo de tu madre vale otra ya sabes que tenemos cajas fuertes por montones hijo hijo de tu madre lo aventaste por arriba ahora ¿querías leer mis movimientos acaso? pues no te sirvió ¡órale! ah ya con cinco ah mira hasta aquí es la base cinco golpes pero espérate si te voy a ah o sea me roba me estás robando la chingada y todavía te vas ¿qué pasó mijo? ¿qué pasó eh? a ver o sea que ellos sabían algo que yo no sabía que en mis cuadros se esconde algo una especie de clave secreta a ver vénganse para acá chamacos venga pues no sé y la neta tengo mucho miedo ah super computadora ordenadora y toda la onda eh a ver mira nada más o sea tiene como dos millones en RAM eh la armó el solito el carnal a sus necesidades es para cuatro personas inclusive la computadora eh un mapa ¿cómo supongo que era un mapa? el tesoro están saliendo puros números al menos sean coordenadas ¿no? son coordenadas está en medio de la masa ¿cómo sabes que es en la Amazonas hijos? y salen puros números dime por favor yo no sé dónde están esas malditas coordenadas y tú me sales con que sale que ajá ahora por Dios este güey saben dónde están todas las cosas gracias al manual de las marmotas juniors con eso tienes con eso tienes ¿sabes? ahora resulta que la luna también cabrón ah bueno bueno sí 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 vamos a ir a donde quieran ustedes abranme un cohete a ver qué tranza ¿ya de volada? a ver Amazonas Transilvania Minas Africanas Himalaya y la Moon ¿cómo demonios vamos a ir? a ver espérame es que había otra cosita acá atrás a ver anda la osa se abrió la mina se abrió la la mina se abrió la bóveda a ver a ver vamos a aventar a ver si me muero ustedes eran testigos de mi uy qué bonito pensé que iban a ser testigos de mi muerte de mi del final de mis días pero mira nada más qué bonito así en la caricatura la hacía qué bonito qué bonito y aquí dejamos este capítulo nos veremos en el siguiente de DuckTales yo soy Chad suscríbanse denle like comenten y compartanlo con otra con otra con otra persona para que la recita se entere de lo que está haciendo Turbo Foster nos vemos en el siguiente video bye 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 ¡Gracias!